Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Soy su maestra Jessy de la materia de inteligencia emocional. Niños, esta mañana vamos a continuar con el tema de la semana anterior, pero hoy en el tema de la semana, yo puedo. Y esta es nuestra parte número 2. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada en la historia de Ana y Karen. Ana y Karen, recordarás, que se fueron a un rancho y que tenían muchísimas ganas, tenían muchísimas ganas de hacer animales como la vaca, el cerdito, las gallinitas, algunos caballos y bueno, muchísimos animales en la granja y bueno, fueron muy felices. Pero llegó el momento en que se pusieron muy enojadas. ¿Recuerdas por qué? Muy bien, muy bien chicos. Se pusieron muy enojadas porque no podían sembrar. Empezaron a pensar que la pala estaba muy pesada, que no iban a poder hacerlo nunca, pero su papá y su abuelito les ayudaron a las dos niñas para que lo pudieran lograr. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener a nuestros padres junto a nosotros porque ellos, aun cuando piden que hagamos cosas, siempre lo hacen con el único objetivo de que tú y yo mejoremos siempre y nos motivemos para poder realizar cada vez más y más y más y más cosas por nosotros mismos. ¿Qué haríamos sin papá y sin mamá? ¿Qué haríamos chicos? Híjoles, yo creo que no sería posible poder llevar a cabo muchas cosas porque mamá y papá son nuestros motores, son nuestro impulso para seguir alcanzando y para seguir realizando muchísimas cosas. ¿Y qué crees? Cuando decimos que no podemos, mamá y papá siempre van a estar ahí para decirnos que sí podemos hacer muchas cosas. Así que definitivamente, mami y papi son importantes en nuestras vidas. Hoy vamos a trabajar una actividad bien bonita y para esto vamos a pedirle a mamá y a papá que nos ayuden a recortar sus propios dibujos que se encuentran al final del libro. Hay una parte que es recortable y mamá y papá van a recortar su propio dibujo y lo van a pegar en la página 39. Van a pegar estas imágenes que recortaron chicos, papá y mamá. Y vamos a colorear para que quede bien padre. Y bueno, una vez más, hacerles, recordarles que mamá y papá son necesarios para nuestras vidas. ¿Se han puesto a pensar qué haríamos sin ellos? Aparte de que estaríamos muy tristes, muy probablemente tendríamos muchísima dificultad para alcanzar muchísimos logros. Así que mis niños, si tienen a mamá y a papá cerca, denles un fuerte abrazo y agradezcanles que siempre están con ustedes para ayudarles a ser mejores personitas. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar en la página 41. Esta es una actividad de tarea. La página 41 chicos, vamos a ver qué actividades sí podemos realizar. Acuérdense que aun cuando son pequeñitos, ustedes tienen la capacidad de realizar muchísimas cosas. Quizás a veces no se han tomado el momento para pensar de qué sí soy capaz y de qué aún todavía tengo que trabajar. Por ejemplo, un niño de tu edad ya es capaz de comer solito. ¿Tú comes solito? Bueno, también es capaz de agarrar un peine y desenredarse su cabellito. Claro que un niño es capaz de eso. Esa Aitanita no puede todavía peinarse, hacerse un chonguito, pero ya puede Aitana tomar el peine y desenredarse su cabello. Víctor también puede tomar el peine y pasárselo por su cabecita y quedar bien guapo. ¿Qué más puede hacer un niño como tú? Bueno, un niño como tú también ya puede subirse la ropita cuando va al baño. ¿Sale? ¿Qué más puede hacer un niño como tú? Un niño como tú muy probablemente ya pueda lavarse las manos solito o la cara o quizás está empezando a aprender a cepillarse los dientes. ¿Sale? Así que ustedes quizás no se han puesto a pensar en todo lo que pueden hacer hasta este día, pero yo los voy a invitar a que piensen en qué cosas ya les sale bien, qué cosas haces que ya te salen muy bien. Bueno, yo te voy a invitar a que las pienses y aquellas cosas que aún no te salen, yo te voy a invitar esta mañana para que las practiques aún más hasta que lo logres con la ayuda de papá y la ayuda de mamá. ¿Ok? Tú tienes la capacidad para realizar lo que te propongas, ¿sale? Y todo a su tiempo, porque no me vas a decir ahorita que quieres manejar un coche, estás muy pequeño todavía, pero quizás sí me vas a decir que quieres manejar tu triciclo. Así que tu triciclo es ahorita un juguete que lo puedes practicar ya de una vez hasta que perfecciones y puedas andar libremente en tu triciclo por todas partes, ¿ok? Vamos a realizar de tarea la página 41, allí están las instrucciones y es importante que lo realices tú, ¿ok? No va a colorear mamá, vas a colorear tú, vas a colorear la escena que ya puedes realizar y mamá le va a tomar una foto y me la va a mandar, ¿sale, mis niños? Cuídense mucho, acuérdense que hay que lavarnos las manitas, hay que ponernos el gel, el cubrebocas, cuando salgamos a la calle, ¿sale? Nos vemos la próxima semana en otra clase más de tu materia de inteligencia emocional. Bye.